Moda para todas, tres palabras que dicen tanto y que nos ilusionan tanto a las mujeres a la hora de vestirnos y de elegir esas piezas que tanto nos gustan. Por eso nos acompaña hoy Juliana Serna para hablar de moda para todas. Bienvenida. Gracias Bea, ¿cómo estás? Muy bien, ¿en qué consiste esta propuesta de la marca? Bueno, nosotros estamos trabajando en estos momentos en una propuesta para tallas regulares como para tallas plus, ¿cierto? La idea es que nuestra consumidora o nuestros clientes se vean iguales o a la par, digámoslo así, cuando ven nuestro producto. Ahorita te podemos presentar como unos maxi vestidos, que es lo que estamos ahorita como lanzando en nuestra colección, pues ahorita de feria, pues que fue la que pasó, digámoslo así. Total. Y tenemos como esta propuesta de colores que vemos que el color se está usando demasiado y se está resaltando muy bien en estos momentos en las mujeres. Juliana, y con una silueta que me parece a mí fascinante y atractiva y es la silueta envolvente, que aquí la vamos a ver de nuevo. No solo es atractiva por ese estampado y ese fondo vistoso, sino esa silueta envolvente tan favorecedora. Claro que sí, mira, es súper apropiado porque lo que hacemos es que entallamos un poco más el cuerpo acá en la parte del busto, sobre todo pues cuando hablamos de mujeres, digámoslo así, tallas plus. Entonces para ellas favorece demasiado porque resaltamos mucho esta parte superior, la parte inferior la dejamos completamente lineado, en línea recta. Y los boleros los manejamos en la parte del ruedo nada más. En la parte inferior que es donde dan movimiento. Exacto. Y no dejemos de mencionar lo que acabamos de ver, que lucía la modelo y era esa pieza de protección, el tapabocas a juego con su vestido, porque yo creo que todas cuando vamos a salir de la casa decimos, ¿cuál es el tapabocas que me combina hoy? Claro que sí, o sea, y es fundamental porque se ha convertido en una pieza dentro de nuestro clóset o nuestro armario y es funcional en estos momentos porque todas queremos salir. Y sabes que siempre estamos buscando no solo la protección, porque obviamente tenemos que hablar de protección en estos momentos y más como marca, pero queremos que nuestra consumidora cuando salga se vea linda desde que se coloca su tapabocas hasta que tenga su look completo. Y aquí acabamos de ver un vestido estupendo con ese estampado de pepas, de puntos precioso y viene también ese mismo juego de estampado en este conjunto de dos piezas. Claro que sí, mira, lo que hemos buscado es como quitar un poquitico ese estigma de que lo que tiene la talla regular no se podría usar en la talla asflus, para nosotros es apropiado, obviamente con unos tonos de colores que obviamente no van a ser iguales, exactamente lo mismo, pero lo que trabajamos es que las pepas pueden funcionar tanto para una talla regular, como lo vemos en esta prenda, como para una niña talla asflusa. Y esto es una inspiración absolutamente veraniega con ese movimiento que da la parte inferior de la falda y esa abertura. Claro que sí, sabes que en ese momento le seguimos con mucha tendencia en volumen en mangas y en la parte inferior de recogidos, de boleros, y bueno, eso es lo que nos está llenando ahorita nuestras prendas en la parte de diseño. Y a ti también te veo con un estampado muy atractivo, con unas tonalidades un poco más oscuras para esas mujeres más conservadoras, que a lo mejor piden otro tipo de estampaciones, pero no deja de ser un diseño muy, muy atractivo. Claro que sí, mira, pues ahorita lo que hacemos es que lo que hablabas no solo de las maxiflores, sino como todos estos colores que dan un poco más de vida, porque sabemos y ahorita queremos solamente colores cálidos, que ayudan para estar ahorita en casa, pero también decimos, bueno, hasta cuándo nos vamos a vestir de colores claros, ¿cierto? Entonces la idea de nuevamente volver otra vez a retomar los colores, lo veamos en el vestido azul y, perdón, en el vestido rojo, y fue una propuesta que quisimos hacer, como que bueno, nuevamente a brillar y es uno de nuestros conceptos en esta colección. Y me encanta como lo llevas tú, que es también una propuesta muy de estar en casa, estoy haciendo teletrabajo en la parte superior, me veo muy bien, y en la parte inferior con mis zapatillas deportivas. Ah, claro que sí, ante toda la comodidad ahorita y buscamos eso, Beatriz, la verdad. Juliana, gracias por tu compañía. No, a usted por la invitación. Palabras clave para tener en cuenta en estos momentos, moda para todas y mucha comodidad. Gracias por su compañía, hasta pronto.